Ataca a Torre, por izquierda viene Facundo, mete el centro, el rebote para Zeppeline, el arco, golazo, goooooool Peñarol, 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 señores Zeppeline, goooooool Peñarol, Peñarol, Pablo Zeppeline, la jugada por izquierda, Valentín Rodríguez le puso a correr a Facundo Torres que mete el centro Le llegó Canovio y en el rebote estaba Zeppeline para abrir el pie derecho, para darle con cara interra del pie derecho, repito Para ponerle al pie, al palo izquierdo, allá del arco de Ventancor, muy buen gol, golazo de Peñarol para abrir el partido A los dieciocho minutos, cero para Cerro Largo, uno para Peñarol, Pablo Zeppeline, la jugada del gol Golazo de Cololo Un centro que no pedía mucho, un despeje horrible y un remate fantástico, de Zeppeline contra el palo La comba justa para evitar el esfuerzo del arquero, para meterse contra el palo izquierdo Y en el minuto sesenta y cuatro, Peñarol encuentra algo diferente Y allí aparece Zeppeline que se vino del banco para este segundo tiempo Para darle el gol de ventaja, el gol de apertura, el gol del triunfo por ahora para el Carbonero Fútbol por Carve